En uno de los muchachos más malos del barrio, más malo, asaltaba bancos, robaba, robaba taxis, le golpeaba a los muchachos, vendía droga. En el velorio, en el velorio, llegó el mejor amigo del susodicho, o como se diría en español, del obsiso, del muerto. Y la madre cuando ve al mejor amigo entrando, le dice, fulano, ven acá, cuéntale a esta gente, como Dios debe tener a mi hijito allá en el cielo, tan bueno que es ese muchacho. El amigo se queda impávido, y dice, ¿cómo no? Doña, ¿cómo no? Se para al frente del féretro, y todo el mundo lo mire, y le dice, ¿cómo Diosito debe tener al hijo de la doña? Y todo el mundo sabe lo que era el muchacho, y dice, pues yo creo que a fuego lento, dice él. Interprete el mensaje, por favor, porque no lo voy a explicar. Madre, increíble. Yo que Dios me ha dado el privilegio de ser predicador, evangelista y tanta cosa. Muchas personas, pues me muestran a sus niños, me muestran a sus hijos, y yo me sorprendo cuando veo a las madres, cuando me dicen, mira, miren a mi muchacho, ay Dios mío, ¿qué pasó con él? Ay, ya fue su primer pasito. Yo no sé si eso fuera un gran avance, pero bueno, las madres se excitan con eso. Y me llamó un andalito una vez, ay, pastor, ay, lloraba el hermano, ¿qué le pasó, hermana? Un problema, la corte, la inmigración, ay no, ¿qué es mío? Dijo mi nombre, hermano. Casi me dio un ataque, yo digo, wow. Cuando una persona empieza a pensar, alguien dijo. Muchachos, más seriedad, por favor, que estamos en un evento muy importante. Alguien dijo de que la mano era un abismo. Y cuando usted descendía sobre ese abismo, al final, encontraba la paciencia al final. Todavía yo estoy orando a Dios porque creo que Dios tiene que tratar conmigo. Todavía creo que para ser madre hay que morir. Yo creo que hay cosas que la madre soporta que a veces los hombres no tenemos esa capacidad. Siempre lo repito, y no me canso de repetirlo, que Osirio dijo aquí una ocasión. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos de ustedes se consideran fuertes? Los que estuvieron ayer en la oración de las seis de la mañana, no van a levantar las manos. Porque ya saben lo que va a pasar. ¿Cuántos se consideran fuertes los hombres? ¿Ustedes se consideran fuertes? ¿Seguro? Yo me acuerdo un muchacho ahí en mi barrio, le cayó un pelotazo. Y se revolcaba, y se revolcaba. Y el amiguito, el gale, le dice. Oye, si tú tuvieras que parir a un niño, imagínate tú. ¿Qué es la fortaleza? Y Osirio dijo una vez, que no importaba la hora de la madrugada, que Pati se levantaba, y él decía, guau, qué fortaleza tienen las mujeres. Y yo creo que no es la fortaleza, es el amor. Es el amor que las mueve. Es la pasión que se le mueve la entraña por ahí para adentro, cuando siente el llanto de su hijo. Me extraña cuando oigo una mujer, y el niño pega un grito, ¡Ah! Dice la mujer, tiene hambre. Después el niño vuelve a dar otro grito, no sé, yo no soy garzana, hermano, pero ¡Ah! Está sucio, necesita que lo limpie. Yo digo, pero ¿cómo puede saber una mujer que un niño, ¿cómo? Hasta el lloro le conocen a los niños. Yo digo, guau, increíble. Eso es increíble, lo que sucede. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea que una mujer vale más que un brillante, un diamante, una perra. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carece de ganancias, y le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Voy a disculparme, porque yo he sido uno de los que más he predicado, y he dicho siempre, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que quiere decir que 2.800 años, y todavía no la han encontrado. Es una pergiversación de la Escritura, porque la Biblia no dice eso. Si usted va al original hebreo, y la tónica del pensamiento que usted va a ver alrededor, esa palabra está dirigida a un hombre. Y dice, ¿qué hombre será capaz de sacarle a una mujer la virtud que Dios le puso adentro? ¿Qué hombre podrá descubrir, sacar lo que Dios hizo en esa mujer tan preciosa y tan hermosa? Déjenme decirle, amados hermanos, también han dicho que en el capítulo 31 del día en adelante, es el ejemplo que hay que enseñar a nuestros hijos, cómo deben escoger a su pareja. Los niños se impactan, claro, las niñas se ven, nuevecitas, brand new, de paquete, brillan, pero eso no dura toda la vida. Y como decía mi papá, ¿qué vas a hacer las 23 horas y 45 minutos que te restan después? Que te casaste y estás con ella, ¿qué vas a hacer después? Y estas son las cositas que describe, en el proverbio 31, que va describiendo, mujer que trabaja, mujer que nunca le falta dinero en la cartera, mujer dadivosa, la mujer que siempre está dando y dando y dando, y nunca está reclamando, nunca está llorando, nunca está hablando, ay, 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 mira muchachos, que no me miraron, que no me dijeron, que mira que aquí, que mira que allá, que entra el marido por la puerta, mira, dale una peda, fulano, venganos, asultanos, mira muchachos. Muchachos. Mujer sencillosa, ¿quién la querrá? La Biblia también habla de eso. Tenemos que aprender a disipar nuestros complejos. Tenemos que aprender a disipar, en inglés se llaman fears, los demonios que los persiguen. No podemos vivir endemoniados. Tenemos que vivir bajo la protección del Altísimo, bajo la protección del amor de Dios, bajo la protección de que debajo de sus alas, estaremos seguros. Oigo personas que usan el teléfono, llama por ejemplo, a X personas, y empiezan a tirar bombas, bing, bing, no, el malo lo haga hecho. Si usted tiene algo con una persona, vaya, dígaselo de frente, directo, correctamente, directamente. Los teléfonos no son para tirar en directa, los teléfonos son para comunicarse. Por eso se busca. Ahora, para mí sería muy injusto criticar al hombre y decirle, y el hombre virtuoso, ¿dónde está? La Biblia nunca ha hablado del hombre virtuoso. déjeme sacarme el pecho que, entonces quiere decir, que a la que Dios ha dotado, a la que Dios le ha dado la capacidad, la inteligencia, y la mente superior y aún más madura, que la del hombre, es a la mujer. La mujer es el ser dotado por Dios, con su capacidad, que con sabiduría puede manejar a cualquiera. Gracias. Y sigue la palabra y sigue escribiendo. Y nosotros seguimos pensando. Miren, hermano, cuando nosotros entramos a pensar, aún dos guatemaltecos, dos salvadoreños, dos peruanos, dos chilenos, que son del mismo país, que nacieron en el mismo barrio, en la misma cuadra, son diferentes, hermano. Piensan diferentes. Con todo respeto, aún los dominicanos, que viven en la República Dominicana, y los que viven aquí, son diferentes, tienen otra mente diferente. ¿Y qué significa? Dos personas, con dos mundos diferentes, meterse en un cuarto, a dormir juntos, a vivir juntos, muchachos, eso es candela. ¿Cuántos se han criado en el campo aquí? ¿Cuántos se han criado en el campo? En el campo se usan los caballos. Y que hay que, lo primero que hay que hacer con un potro, con una potranca, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pero eso no se hace en el matrimonio. Yo nunca he visto domadores de matrimonio, domadores de mujeres, domadores de hombres. Nunca eso no existe en el matrimonio. Pero entran los dos potros, de pura sangre. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. A esa mujer me quiere cogerme de zángano, me quiere coger de bobo a mí. Ese hombre piensa que yo soy una boba. Y aún los padres, mire qué triste, mire. Yo pensaba que los padres hacían esto con buena intención, pero creo que no. ¿Qué es lo que hacen los padres hoy? Le dicen a la niña, tú tienes que estudiar para que ningún zángano. Yo digo, pero, solo zánganos hay en el mundo. O sea, que esas muchachas, solo lo que ella va a escoger para su matrimonio va a ser un zángano. Para que ningún zángano te falte el respeto y tú tengas tu trabajo y hagas lo que te dé la gana y le pises la cara a tu marido. ¿Usted cree que eso es bueno? Eso no es bueno, hermano. Si la madre le dijera o el padre estudia para que con tu capacidad, con tu salario, tú y tu marido construyan un matrimonio, una familia alante. Para crecer, para adquirir propiedades y educar mejor y vivir mejor y desarrollarse mejor. ¿Quién podrá sacar de ti lo mejor que hay? El hombre que te ama, chica. Un doctor en psicología hablando con una pareja a punto del divorcio. La mujer alegaba pues que el hombre no la había valorado ya usted sabe todo eso. Y el psicólogo le pregunta a la mujer ¿Quién crees tú que puede solucionar este problema? Que se pueda ver a ver si lo resolvemos y cómo llegamos a un acuerdo negociar y la muchacha le contesta al doctor, al psicólogo. Bueno, lo único que puede ayudar aquí es Dios, le dijo. Y el psicólogo le contestó que yo sepa Dios nunca te faltó el respeto a ti. Que yo sepa todas las quejas que tú tienes que trajiste a esta mesa ninguna de ellas tenía nada que ver con Dios. ¿Verdad? ¿Y ahora por qué Dios tiene que arreglar este problema? ¿Quién tiene que resolver este problema? El marido. Él es el que tiene que pedir perdón, tiene que humillarse, someterse y bregar con él. Ah, no, pero mire. Va de huella, al revés también. Si es la mujer, al revés. Estoy hablando de hombre o de mujer, los dos. Creo que necesitamos urgentemente entrar más que al derecho a la razón, más que al derecho a la justicia. Es justo lo que estoy haciendo. Es correcto, le agradará a Dios lo que estoy haciendo. Es verdad que Dios nos ha puesto en un lugar, pero me molesta la exageración. Me molesta. Usted si se habrá notado de cada 10 matrimonios, cada 10 hogares que viven en los Estados Unidos, 7 a 6, estoy siendo bastante bueno, 7 a 6, no tienen un esposo en la casa. Yo me pregunto, ¿somos tan malos los hombres y son tan buenas las mujeres o son tan buenas las mujeres y los hombres son tan malos, las mujeres malos, los hombres buenos? O tal vez no estamos teniendo en nuestra mente y en el corazón la razón, el perdón, la justicia, el amor y la entrega de la verdad. ¿Qué se hace? Miren, me sorprendió un psicólogo cuando sacó un libro hablando del matrimonio y dijo que el matrimonio era que cada uno de la pareja debía meter los dos pies en un plato, los dos pies en un plato, o sea, que el hombre y la mujer deben comprometerse no es que no es que la mujer le va a comer todo el dinero al hombre, lo va a gastar, que le compre casa y ella va a esconder todo su dinero porque ella era linda la linda de la película. No, mi hermano, todo es de todos y ese es el problema del egoísmo cuando la persona no puede entender no puede entender que fuimos hechos el uno para el otro y el otro para uno. La unidad es la que trae la prosperidad la unidad es la que hace que haya un florecimiento y abundancia en nuestras vidas. Mi vida ha sido al revés. Se supone que yo debía haber tenido una familia primero y después un ministerio. Usualmente los grandes predicadores norteamericanos son ministros, hombres sencillos, humildes, que llegan al ministerio angelistas, pastor y están en su grupito y su familia pero a mí me pasó al revés. Me agarró el ministerio antes de yo poder formar mi familia y fue durísimo para mí luego entender el proceso de lo que significa una familia. Claro, el soltero vive para él para él los sábados a jugar pelotas que me importa que los niños estén enfermos que tengan que ir al hospital a mí eso no me importa. ¿No es cierto Daniel? Así viven los matrimonios.